Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Hoy vienen los Reyes Magos, os voy a enseñar un poquito los regalos que me han traído, vale Tenía otro unboxing preparado, muchísimos juegos que tenía por enseñaros Pero bueno, ya que creo que va a ser interesante el unboxing de hoy Con lo que prefiero, hoy que es el día de los Reyes Magos, pues traeros hoy el unboxing, vale Vamos a esperar por lo que no es cosa de videojuegos o de PC o lo que sea, vale Entonces, esto es de parte de mi hermana, vale Una chaquetilla, vale, ya veis aquí, me ha hecho ropa La verdad que necesito, nunca me compro ropa, con lo que siempre tengo que hacer que me compre los demás ropa Y lo segundo, que no tiene que ver así un poquito con mi canal Son este estuchito, que lo pedí yo, bueno, lo pedí antes de Reyes y tal Pero bueno, mis padres pues me han comprado, estos son para esculpir, vale, en arcilla Son como unas herramientas para poder esculpir, vale Entonces bueno, tenemos aquí un pack de herramientas para esculpir en arcilla Ya sabéis que, bueno, yo esculpo digitalmente y también me gusta, bueno, probé el otro día por primera vez esculpir en arcilla Y me gusta bastante, pero bueno, eso son dos cosillas que salen un poquito de lo que es el canal, ¿no? Vamos a empezar, bueno, la verdad que ha habido un par de, bueno, un par no, de... Ha habido regalos que no me esperaba, entonces vamos a empezar por esto que seguramente se os hará raro a los que sigáis el canal Desde hace mucho porque ya sabéis que soy muy consolero Pero mis padres pues me han comprado un par de cosas que no pensaba comprar y le sacaré uso Me... bueno, voy a explicar lo que es El primero es un ratón gaming, vale, es un rat 9, no estoy muy puesto en esto Sé que hay un par de reviews también de... bueno, me voy a callar Bueno, aquí tenemos el ratón, lo que es, está muy chulo, no sé cómo se... no sé cómo será, cómo andará Pero lo que es el... cómo es, es muy chulo, se abre así Y ya veis aquí, mira, fijaros Vale, vamos a sacarlo de aquí Ya sabéis que yo de ratones, de teclado, todas estas cosas, tengo cosas baratitas, ¿vale? Y es la primera vez que tengo una cosa así Eh... ya veis, ¿no? Aquí es que se puede... se puede hacer de todo aquí Se puede quitar esto, se puede cambiar, tiene piezas que se pueden cambiar otras piezas de estas Eh... de aquí puedes controlar, no sé La verdad que tengo que ver las instrucciones, no tengo mucha idea aquí Ya sé que aquí también sacas lo que es un destornillador Ya veis aquí, saca esto de un destornillador Que es para apretar y... esto, ya veis aquí Bueno, ciertas cosas que tengo que ir mirando Los contrapesos del ratón que están aquí, ¿vale? Les puedes quitar unos pesos para que el contrapeso sea menor y tal No sé, la verdad que... Está guapísimo, está guapísimo Y además el tamaño, el tamaño es bonito porque me gustan los ratones pequeños Bueno, ratones pequeños medianos, ¿vale? No me gustan los grandes Y está muy guapo, está guapísimo Y bueno, luego tiene aquí la batería A ver, vamos a sacar un poquito esto Esta es la batería, ¿vale? Si quitamos esto Vamos a quitarlo, a ver un momentito Que lo quite ¡Ah! Ahí Vale Esta es la batería Ya veis, ¿no? Aquí se mete una batería Y el ratón tiene otra batería Que están aquí las dos baterías ¿Veis? Está... hay dos baterías Entonces cuando... mientras una se te carga La otra vas usando, ¿no? Y la verdad que está muy guay Después aquí se mete una cosa Mira esto que no tengo ni idea de lo que es Se mete aquí arriba Pero no tengo ni idea de lo que es ¡Ah! Son los contrapesos ¡Coño! Vale, es un sitio para guardar los contrapesos Simplemente, o sea... Vale, 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 vale Metes así Y guardas los contrapesos Vale, vale, vale Pues eso Pues para los contrapesos Y luego tiene aquí Las... esto Las instrucciones Y... y bueno Las carcasas que puedes cambiar Y... estas cosas Bueno, la verdad que... Que muy guapo el ratón La verdad que... Yo tengo ratones y tal Muy... corrientes O sea... De los que tiene todo el mundo Y nunca me he comprado así Unas cosillas de estas buenas, ¿no? Después, en cuanto he visto el ratón He adivinado lo que es Era otro regalo Y es un teclado mecánico, ¿vale? Mi... mi primer teclado mecánico No voy a abrir todo Os enseñaré cómo es el teclado Luego, si queréis que, bueno Haga alguna review o algo Pues lo hago A ver, abrimos Vale Ya veis Está... está guapísimo Eh... Tiene aquí... bueno Uy, va A ver, un momento Uh... Vale Me... en cuanto me ha dado el teclado Mi padre Me ha dicho que Le vio a un chico así Hacer una review Un análisis Tal, no sé qué Y bueno, enseguida Seguro que Alex se capó Haciendo alguna review De sus teclados y tal Y sí Según la review Eh... Alex decía que Está bastante bien Que no conocía mucho la marca Pero que... Que la verdad que Es de los mejores teclados Que ha probado y tal Bueno, que probó cuando hizo el vídeo Igual ahora ha probado mejores Pero... Cuando hizo el vídeo Pues bastante, bastante bien Y la verdad que... Que bueno, yo confío bastante en Alex Capo Porque suele ser bastante crítico Entonces... Eh... él entiende más De... de estas cosas Teclados mecánicos y tal Que yo... Yo uso este teclado Que es cojonudo también, eh Este Es de aluminio, ¿vale? Me costó 25 pavos Hace... 10 años 12 años Y sigue funcionando cojonudo No ha fallado ni una vez Increíble El teclado es la leche Y... y bueno Pero... Lo dejaré ahí en la reserva Por si acaso Pero vamos Que es cojonudo el teclado Pero bueno Tengo otro teclado Que probaré Seguramente me compraré Un... un juego así baratito Pues como el Call of Duty Black Ops 3 O así Eh... para jugar en PC Haremos directos en PC Haremos... eh... Pues para aprovechar estos teclados Y... y... Ratones gaming, ¿no? Eh... comprar un juego así FPS Por supuesto Porque si no, no tiene sentido Yo creo que teclado y ratón Eh... y compraré un FPS Eh... y jugaremos en PC Los que tengáis en PC Pues seguramente jugaremos Y luego, bueno Los últimos dos regalitos Eh... El primero... Estos dos me ha hecho ya mi novia, ¿vale? Entonces, el primero Es... un amiibo Es mi primer amiibo Y... y no es por el... En sí por el amiibo Sino porque sabéis que soy Gran fan de Zelda Eh... me encanta Zelda Eh... bueno Link en este caso Pero la saga Zelda me refiero ¿Vale? No os enfadéis Eh... que ya sé quién es Zelda Y quién es Link Jeje Y ya sabéis que me encanta Me encanta Zelda Y... y bueno Pues este... Este amiibo es pues Simplemente porque me gusta Zelda Y me gusta Link Y la verdad Como no hay muchas figuras de Link Pues está... está muy bien hecho Este... este amiibo Y bueno Pues aquí lo tendré En la cajita Esto sí que no voy a sacar ¿Vale? Ahí lo dejamos Y el último Que... que bueno Ya os dijo hace un tiempo Que... no iba a comprar Por su política DLCs y tal Pero bueno Me han regalado Y... bienvenido sea Porque soy un friki de Star Wars ¿Vale? Soy un frikazo de Star Wars Y... vamos Le voy a echar ahora seguro O sea... El Star Wars Butterfront Además Cubillo Si se ha comprado Ya me dijo Tío, cómprate No sé qué Que yo voy a comprar En navidades y tal Y mira Si se ha comprado Pues ya podemos jugar juntos Ahí Cubillo y yo Le dije Yo no voy a comprar No voy a comprar Vamos a hacer el unboxing Aquí del juego A ver Ya os digo Que el vídeo Que tenía preparado Para estos días Lo subiré mañana Y pasado ¿Vale? Son vídeos De unboxing Pero un montón de unboxing ¿Vale? Ya veréis Así que esta semana Va a haber un montón de unboxing Aquí estamos La cajita ¿Vale? Había una caja metálica Que... Guau Que pena Que estaba en Amazon Me parece ¿Vale? Aquí tenemos El disco está guapísimo Con el trooper ahí Me gusta muchísimo el disco ¿Vale? Y aquí tenemos A ver Espera que no tenga Esperemos que no tenga aquí Lleva... No hay DLCs Ni nada Bueno Al final Que es información O sea Sí Es información Vale Sin más Tres papelitos Y este ha sido El unboxing de hoy La verdad Que completito No pensaba Que iba a traer tantas cosas Tengo un montón de cosas Por probar Y la verdad Que muy muy bien Espero que os haya gustado muchísimo Si os haya gustado Agradecería muchísimo Un like Favoritos Espero que vosotros Bueno si queréis Podéis ponernos por Twitter Alguna fotito De lo que os han traído A ver que Que os han traído Y poquito más Espero que os haya gustado Y nos vemos al siguiente Adiós